Con gran dolor y muchísima tristeza, la actriz mexicana Michelle Viet compartió una muy sensible noticia. A través de sus redes sociales, ella nos compartió que su padre, Denise Viet, acaba de partir de este mundo. A través de unas nostálgicas y hermosas fotografías, la actriz Michelle Viet le rindió tributo y recordó maravillosos momentos los cuales pudo vivir al lado de su padre. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Michelle Viet dio a conocer esta sensible noticia, con una fotografía en la cual aparece junto a su padre. Ella escribió sobre esta imagen la leyenda que dice, Denise Viet, 1962-2020, en Loving Memory. A esta publicación, la actriz únicamente se limitó a escribir la palabra Daddy, que quiere decir Papi, acompañada de una serie de emojis de corazones negros, al igual que emojis de estrellas. Más tarde, la también conductora de televisión colgó una serie de imágenes en collage. Estas imágenes estaban en blanco y negro y demostraban a su padre, en su juventud jugando con ella, cuando era todavía muy pequeña, al igual que con dos de sus hijos. De inmediato, miles de muestras de solidaridad, cariño y respeto no se hicieron esperar. Y tantos seguidores de Michelle Viet como amigos, al igual que compañeros del medio artístico, le pudieron escribir sus más sinceras condolencias, al igual que diferentes palabras de aliento, ya que actualmente esta actriz está atravesando por una situación muy difícil, al igual que ser un doloroso momento por la partida de su padre. Algunas de las figuras públicas que le escribieron fueron Raquel Vigorra, Ludvika Paleta, al igual que Angelique Boyer, se hicieron presentes en redes sociales, y a pesar de que no sabemos el motivo exacto del por qué su padre partió de este mundo, De acuerdo a una de las historias, a través de su Instagram, Michelle Viet escribió que su padre partió inesperadamente a los 58 años de edad, y presuntamente se dice que esto pasó desde el 29 de agosto. Así lo manifestó la empresa llamada Home Rental, Center and Sales Co., que es la empresa en donde su padre trabajaba. Su ex lugar de trabajo lo describió como un empleado, que era un verdadero tesoro. A pesar de que durante un tiempo Michelle Viet estuvo desaparecida de redes sociales, El 31 de agosto ella compartió una figura, de un ángel de la guarda rezando, acompañado de un mensaje de oración, el cual decía lo siguiente, Ángel de la oración, para aquellos que creen en el poder de la oración. Estas habían sido únicamente las publicaciones que había realizado Michelle en los últimos días. De hecho, anterior a esto, la última publicación que había realizado era un post acerca de sus abuelos, donde compartía inmensa alegría y dicha a través de una foto comiendo con ellos. Incluso en ese mismo día la actriz había publicado un TikTok, bailando junto con su abuelita. Después de haber realizado este anuncio, Michelle Viet, a través de su cuenta de Instagram, también publicó otra fotografía, en la cual como descripción escribió lo siguiente, Papi, apenas celebramos el Día del Padre, en un solo segundo, ahora celebramos tu vida, y los zapatos tan grandes que nos dejaste para llenar. Gracias por tu ejemplo, pero mucho más, pero mucho más por tu amor. Dios te necesitaba, sé que seguirás cuidándonos desde el cielo. Me llena de orgullo saber cuántos corazones tocaste. Te amamos, te veremos, adiós, hasta el cielo. En esta publicación, uno de los comentarios que destacó fue el de la también actriz Araceli Arámbula, quien con unas emotivas palabras escribió lo siguiente, Mi corazón contigo hermanita, te abrazo con el alma, y sabes que pido a Dios, por tu fuerza y porque ese amor tan grande, abrace tu dolor y te permita estar bien, porque el amor nunca se acaba. Tu padre está en cada paso que das, cuidando de ustedes, y vive en tu corazón, muy orgulloso de ti, por siempre. Te amo y te abrazo, fuerte fuerte con el alma, Cis. Bendiciones infinitas. De igual manera, en la última fotografía que ha publicado hasta este momento Michelle, se pudo ver una pequeña biografía de su padre, en la cual podemos ver que efectivamente, él partió de este mundo a sus tan solo 58 años de edad. También se dice que él amaba pasar el tiempo con su familia, y que disfrutaba mucho la caza y la pesca, confirmando que en efecto, él partió de este mundo, fue efectivamente el 29 de agosto de este año. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida, de Denis Viet, el padre de Michelle Viet. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.